Creo que esto lo tengo. Es uno negro con la bandera como... alemana, no recuerdo la matrícula. Sí, sí, este lo tengo. Lo pillé el otro día. Creo que lo subí, este. Sí, es la voz, ¿eh? Sí. Sí, es la voz, ¿eh? Igual va a estar en Pilar. Va. Sí, es la voz.